...nuestra responsabilidad, le aprescamos, le estamos mandando. Apareció en los últimos días de diciembre, hubo saqueos en una zona de San Fernando. En ese sentido, los policías se encontraron en, digamos, pocas condiciones para combatir esos delitos que estaban frente a ellos y también hubo un accionar por parte de las patrullas municipales. ¿Qué balancias es ese día después de varios? Bueno, en realidad nosotros ya el balance lo hicimos, me parece que hubo mucha gente que se aprovechó de la gente que está necesitada para la jurisdicción propia. ¿Qué me referías más por ahí a la accionar? No, bueno, la accionar es que nosotros no esperábamos que suceda algo así, más allá de lo que estaba sucediendo en otros lugares. No esperábamos porque San Fernando es un distrito que hoy no está pasando hambre, no es un distrito como puede ser otro distrito con mucha más densidad de población. nosotros tenemos el ámbito municipal, si alguien pudiera pedir una bolsa de comida, después está el ámbito provincial y el ámbito nacional. Así que me parece que no es que la policía en ese momento no tenía los medios, sino que estábamos esperando algo como lo que sucedió. Después sí, se pidió refuerzo, se tardaron en llegar los refuerzos, se pidió refuerzo a la nación y se tardó en llegar los refuerzos a la nación, pero más allá de eso me parece que la policía en el momento que actuó hizo bien su trabajo. Aparece, en este episodio de San Fernando, ¿cómo está el distrito en cuanto a la cantidad de efectivos? San Fernando viene haciendo una inversión en materia de seguridad, inclusive con la inauguración de destacamentos. La pregunta es concretamente con respecto al número de efectivos policiales. Nosotros tenemos 270 efectivos, ahora algunos se mandan a la costa, no hay que ganar menos, no te puedo especificar de cuándo. Nosotros hemos pedido ya a la provincia que nos mande más efectivos y aparte estamos usando con el sistema de Polar, de hora adicional, estamos usando los policías en nuestras patrullas también. Nosotros hicimos una inversión en seguridad, a partir de este año vamos a invertir entre 18 y 20 millones de pesos por año cuando antes invertía 2 millones y medio por año. Así que, es decir, hoy en el municipio de San Fernando el vecino está haciendo un esfuerzo extra que en realidad nos demanda el vecino que es la seguridad. Siempre hace falta policía, me parece que la gente vea a un policía cerca le da tranquilidad, que esté un policía cerca de donde se aglomera gente, donde la gente va a tomar el colectivo, los puntos claves, las paradas de colectivos, las estaciones, tiene que haber policías. Si nosotros ya hicimos el pedido, esperemos que el año que viene puedan mandarnos. Y si no, bueno, nosotros con el sistema de protección ciudadana estamos tratando de, por lo menos, mejorar el sistema de seguridad que viene de San Fernando. ¿Se puede coordinar con la policía de la provincia? Sí, sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando en conjunto dentro de la patrulla de protección ciudadana tenemos un policía que le pagamos una adicional, un policía de la provincia y un empleado municipal adiestrado por la policía de la provincia. Así que, me parece que están trabajando muy bien. Tuvieron más de 150 detenidos en la actualidad de trabajo para la patrulla. Y bueno, me parece que sí que se fue y la gente...